¿Alguna vez han dedicado alguna canción? ¿O se imaginan qué puede pensar un compositor al momento de escribir una? Lo cierto del caso es que la música siempre nos traslada a algún lugar común. Y en esta ocasión te vengo a contar particularmente del año 1987, cuando la famosa Sasha Sokol estaba iniciando tan solo su carrera artística. Allí ella iniciaba su mundo y su talento como solista a través de un sencillo promocional que se llamaba Rueda Mi Mente. Esa misma canción se convirtió en un gran éxito en ese momento. Y justamente lo que más llama la atención ahora de ese momento en particular es que ese video narraba la historia de un estudiante que se enamoraba de su profesor, que obviamente era mucho mayor que ella. Casualmente este video en particular había sido producido por Luis Tellano. ¿Coincidencia? Bueno, lo cierto del caso es que él ahora está siendo señalado por haberse sobrepasado con ella y es la misma cantante la que lo ha mencionado. La cantante para aquel momento tan solo tenía 17 años de edad. Sin embargo, podemos recordar que este afamado productor mantuvo una relación sentimental con ella cuando tan solo tenía 14 años de edad. Con la idea entonces de acabar con esa polémica relación, la madre de Sasha Sokol decidió enviarla a estudiar afuera del país. Pero este esfuerzo tal parece que fue en vano porque de hecho en videos anteriores te contábamos cómo Sasha todavía tenía ese amor, esa dependencia hacia el productor. Pero se dice entonces que cuando la cantante regresa del extranjero para comenzar entonces esta carrera como solista y presentar finalmente su primer disco, le ofrecieron entonces en ese momento grabar una canción en la que justamente se narraba o se retrataba parte de lo que ella en algún momento de su vida vivió al lado de Luis Tellano. Sin embargo, también se conoce que para ese momento Sasha Sokol se negó a cantar esta canción. Entonces para ese momento fue el famoso grupo Pandora quienes fueron los que se dedicaron entonces de darle voz a esta canción en particular y pues llama mucho la atención porque obviamente eso se está haciendo tendencia nuevamente luego de toda esta polémica que se ha ido generando después de que Sasha Sokol decidiera hablar de estas irregularidades que vivió en su vida. La cantante por su parte recientemente estuvo alzando la voz para decir esto que llevaba tanto tiempo guardando en su interior y es que señalaba a Luis Tellano de haberse aprovechado de ella cuando tan solo era un adolescente. Esta historia todavía tiene mucho que contar y estoy segura que en los últimos días que van a seguir pasando va a seguir saliendo mucha información sobre este tema así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Dejen sus comentarios y ya saben qué hacer también ubíquenos en Facebook como Famous Closeup. Gracias por ver el video.